Escúcheme, yo soy Mane Farías. Sí, claro que estoy llorando. Pues que acaso esperaba que hiciera una fiesta como despedida y aplaudir que te vas, destrozando mi vida. Ya ni te me vayas corriendo a pedirle a Dios que te bendiga. No, no podré perdonarte. A pesar de que amo con toda mi alma me obliga a asociarte. Hoy te ríes de mí. No te duele dejarme, pero basta volverme a buscar y te advierto que voy a pegarme. Vas a besar el suelo por si te lo juro. Vendrás a pedirme perdón y no dudo. Que me indicarás por un beso de mis labios. Tu piel rogará que la toquen mis manos. Sé que voy a gozar cuando vengas llorando. Me voy a burlar de ti y verte arrastrando. No te arrepentirás de haberme conocido porque me declinaron tu peor enemiga. Y lo que te mereces por abandonarme es que al volverte mante a llorar a otra parte. Esta hembra no llora y menos por alguien que no vale la pena. Te dejo ahora, mi malato está afuera. Voy a dejarte, te dejaré. Por favor no me inflores, por ti esta hembra no llora y no pide perdón, y no pide perdón. Fue este el culpable que este amor se acabara. Fue este quien destruyó toda mi vida. Fue este quien lastimó mi corazón, tú fuiste malo y me dejaste sola y sin salida. Te dejo ahora, ahora, por favor no me inflores porque esta hembra no llora. Te dejo ahora, ahora, por favor no me inflores porque esta hembra no llora. Te dejo ahora, ahora, por favor no me inflores porque esta hembra no llora. ¡Aplausos!